¡Hey, hey, hey! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Megalic con un nuevo video para el canal y hoy... ¡Hola chicos! Estamos en Nether, estamos literalmente por acá, ya listos, puestos y dispuestos para hacer lo mejor posible Y bueno, no sin antes, o sea, le tengo información, mucha información nueva chicos que no saben lo que ha pasado últimamente Bueno, fíjense, he estado continuando con lo que viene siendo nuestra construcción del episodio pasado En la cual hicimos una, como una torre de control, bueno, una torre de control no, una zona de, de para encantamientos Entonces estuve buscando, y la verdad, información sobre cómo crear pociones y necesitamos varas de Blaze sí o sí Y creo que es lo que más se utiliza de todo, entonces vamos a tener que farmear un poquito más de Blaze Y por esa misma razón estamos en el Nether Ahora bien, otra cosa que les debo contar es que, bueno, vamos a contar primero lo que tenemos más próximo a nosotros actualmente Que es, básicamente, esta salidita, esta parte por la que volvimos hace varios episodios atrás, o hace dos episodios atrás Y bueno, creé estas escaleritas y tal y todo eso Y aquí está el, el, el portar a nuestra casita, ¿vale? Entonces, bueno, solamente para que eso se sepa Esta broma es solamente un bloque y si la pico me voy para la lava Entonces, bueno, espero que nunca se me olvide y no me autotrolee yo mismo Entonces, bueno, este, otra cosita fue que, chicos, nuestra aldea recibió un raideo Eh, una invasión de, de, de estos aldeanos grises, ¿sabes? Entonces, bueno, ah, bueno, no, eh, no tengo la, el mal presaje, está bien Este, y la verdad es que mataba una inversión, después venía otra atrás de esas Después mataba otra y venía otra atrás de esas Y una de esas invasiones apareció dentro de la casa, chicos Y yo me quedé como que, what? ¿Cómo es posible este suceso? A ver, ¿dónde está la pinche fortaleza? En la posición, eh, 500 y pico, eh Ok, eh, está esta posición, 500 y pico Está en la posición 500 y pico Eh, 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 echa para allá, echa para allá Echa para allá, boludo Ah, bueno, y también tengo esto Ajá, mira, eh, la invasión Ah, esta espada, buenísima, chicos, buenísima No tiene, no tiene regeneración Pero pega durísimo Tiene filo 5, hermano, filo 5 este bicho De verdad, una locura y lo chévere de esto Es que, eh, hace que, que bueno Que salgan las chuletas cocinadas Que eso está cool Ah, bueno, y cambié los panes Por, por estas cenarias de oro Que la verdad me gustan mucho Llenan, llenan la verdad Su, su respectiva, su, lo que, lo que deben hacer Vale, vente para acá, hermano Vente para acá, vente para acá Vente para acá, hijo de tu mamá Vente para acá Llegate, hijo de tu mamá Ah, tienes miedo Yo no te tengo miedo, brother Llegate, hermano Yo, yo te llego, yo te llego Véngase, véngase ¿Dónde estás? Véngase, véngase Véngase, ahí va, ahí va ¿Dónde estás, mi tío? Está la virga Está la virga Ah, bueno Eh, tengo varias cosas nuevas que contarles Pero no, no, no Mientras esto esté así Este es enanito Vente para acá Eso, 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 eso Véngase para acá Dios santo, ¿por qué no? ¿Por qué estos no se mueren de un solo golpe? De verdad Tengo filo 5, hermano Parece que ustedes no se enteran Bueno, en fin Tengo esta espada Que se me olvidó cambiar el nombre Tiene filo 5, aspecto in 1, botín 3 Y empuje 2, chicos Una locura Aquí tenemos este ¿Qué era lo otro? Ah, el arco Ahora se llama punta caliente Tiene infinidad 4, irrompibilidad 3 Y fuego Simplemente le aumentamos la irrompibilidad al arco Y literalmente queda chévere Y punta caliente Porque literalmente escupe fuego Pues Entonces, brutal por esa parte A ver, tú Punta caliente Perfecto Mira, punta caliente es brutal Punta caliente es lo mejorcito Y bueno Lo chévere es que nuestro pico se va regenerando Poco a poco Entonces, pues Pues sensacional por esa parte Bien Vamos a buenas direcciones Para allá, básicamente Entonces Pues perfecto Vamos sensacional, chicos A ver, me gustaría intentar lo de las escaleras Ajá, 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 ajá Ajá Oh, sí, nena Oh, sí, nena Oh, sí, nena Oh, sí Ok, bueno Pues nada Me están empezando a seguir este Ok A la madre Pero tú ¿Cómo es posible que tú Que tú me hayas podido pegar? ¿Cómo es posible que tú Bicho me hayas podido pegar? Vale, excelente Me quedo con tus vainas Con el cual Y bueno Vámonos para esta dirección entonces No, mentira Es a esta dirección La que nos interesa Bueno Pero para esta también Bien, la verdad Entonces, pues nada Sigamos entonces Perfecto Brutality Sensacionality Fabulosity Y saltamos Bueno Nada Nada, nada, nada Nada, nada Hermano, nada Bien, perfecto Saltamos Un poquito para acá Brutal, brutal, brutal Y vamos a esta dirección Veo Que hay gases por ahí Pero no pasa nada Por cierto, chicos La nederite Este La perdí ¿Por qué? Ajá Ahora sí Voy a continuar Lo de la invasión Ajá Porque en la invasión Me mataron Chicos ¿Por qué? Porque una de esas invasiones Apareció dentro de la casa Y yo no me di cuenta Hasta que sin querer Entré a la casa Porque dije No, hermano Voy a dormir Para poder Respawnear En nuestra casa vacacional La de los aldeanos Y listo Todo irá perfecto Todo bien Todo chévere Pues nada Pues nada Me partieron Con la madre Apenas llegué O sea Literalmente Tenían El bicho este De cuatro patas ¿Sabes? Que es como un ariete Un animal Que es un ariete Ahí Todo poderoso Una locura La verdad Este Entonces Me mataron Porque me metieron En hachazos Estaban los aldeanos Con las hachas Y todo eso Entonces nada Chicos Literalmente En esa invasión Ahí Reaparecí Una vez morí En la casa principal Chicos Entonces Lo que hice Fue agarrar la armadura Que tenía de repuesto En los En la En el estante este De armaduras Y también Lo que hice Fue Llevarme varios cubos De lava Y lo que hice Fue Pararme en el techo De la casa Porque ustedes saben Que el techo De la casa No está todavía Hecho al 100% Ok Úpale 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 Menos mal Vale Excelente Bien Ustedes pasan por aquí Disculpen que utilicé Su zona Chicos Esto Vale Perfecto Déjenme pasar Para acá Por favor Vale Excelente Vamos a Abrir un poco La zona Entonces Perfecto Pasamos por acá Taca Taca Facilito 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 Aquí hay Graba Ah Por esa razón Me traje la pala Hermano Por esa razón Me traje la pala Sin eficiencia La pala tiene Irrompibilidad todavía Porque bueno Este Ah bueno También Mis aldeanos Sorpresivamente No se murieron Chicos No No fueron asesinados Yo pensaba Así tipo Como que no Ya Mis aldeanos Están hechos Pupú Hechos miércoles Por la tarde Tú que no llegas Hermano Pero no O sea Sobrevivieron Y eso Me sorprendió Demasiado Hasta el punto Tal de que digo Wow Hermano Los aldeanos Parecen ser inmortales A ver Hermano ¿Qué es esto? Ah Mira Esta 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 vaina Nunca la he picado Ah Pero la picó La picó Como si fuera Wow 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 Bueno No sé para qué La utilizaré Pero la utilizaré Para algo ¿No? Creo yo Entonces vamos a agarrar Un poquito de esta Esta excelente Y entonces seguimos Hacia adelante Brutal Dios santo Hermano Pero que chévere Si no encuentro Nederita Así No sé cómo La vamos a No sé cómo Es que se encuentra Hermano Tampoco he buscado Información sobre La nederita Y ahorita Creo que pasamos De tener Un bloque De esto De piedras Estral A tener cero bloques Bueno Mentira Debería estar En alguno De los cofres Pero no me he puesto A buscarlo A ver Estoy grabando ¿Verdad? Que ya sería El colmo De los colmos No estar grabando Aquí a estas alturas A ver Estoy quitando El editor de videos Un momentico Vale Si estoy grabando Perfecto Bien Excelente Ok Ya Entramos Vale Nice Excelente Vamos a ver Qué tenemos por aquí No Este algo me vale madre Perfecto Perfecto Yo quiero Son las varas Estas de Blaze Brother Entonces pues nada Fíjate Este pico Brutal Creo que también Lo aumentamos Y Cuidado 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 hermano Vale Excelente Menos mal Que estoy un poquito Pila con lo que viene siendo La lava Entonces está bien Está chido Está chido Está chido Chicos Bien Perfecto Estamos casi llenos Vamos a llenarnos otro stack de nederite Claro que sí Perfecto Brutal Que me gustaría hacer una casa de nederite Chicos Sería brutal Ahora que lo pienso Ok Vale Que me quito Que me quito Que me quito Que me quito Me va a quitar el cuero El cuero vale madre No Sí El cuero vale madre Vale Vamos a agarrar un poquito de esto Perfecto Brutal Y veamos Vamos hermano Veamos Este Bien Voy a agarrar un poquito de cuarzo Claro que sí Me parece súper interesante Más que nada Porque así también se nos va recargando El pico Y también el hacha Que la tengo un poquito hecha pupú Este Ahora simplemente utilizo este pico Y esta hacha Cuando estoy de aventura No cuando estoy leveleando Puesto que Me da una flojera No estar subiendo de experiencia Cuando necesito juntar cosas en el yunque Que por cierto Se me volvió a romper el yunque Chicos Una locura Este yunque se la pasa rompiéndose Cada rato De verdad Bien Perfecto Vamos a agarrar un poquito más de cuarzo Claro que sí Brutal Brutal Ok A ver Ah no Este es pan Este es pan Si no me acuerdo Si no recuerdo mal Ese cerdito es pan A ver Vamos a agarrar un poquito más De este cuarzo Claro que sí Uy 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 Ok Ok Eso es lo que me quema Vale Perfecto Bien Agarramos un poquito más de este Otro poquito más de esta De esta vainita Perfecto Y el pico mucho mejor que antes Mucho 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 Pero que mucho mejor que antes Brutal hermano Brutal Bien Perfecto Perfecto A que dirección ahora Meganium A esta Vale excelente Vamos a esta dirección entonces Pero Meganium Tú puedes ir por acá Tranquilamente Si Por aquí puedes ir tranquilamente Es verdad Tienes toda la razón del mundo Bien Vamos a ir a esta dirección entonces Perfecto Es que me encanta Me encanta abrir un hueco Gigante Dios santo Brutal hermano Brutal Es que la paso sensacional aquí con esto No sé si se dieron cuenta Quitó la grava Si vamos a quitar la grava Y vamos a agarrar un poquito de este Vale perfecto Excelente Brutal 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 Brutality Vamos a esta dirección Claro que si La posición 500 No 500 no Es la posición 70 No perdón Espérate Si si 563 Ok Bien Así a esta dirección es la broma ¿Verdad? Vale Vamos a hacer esa dirección A ver que tal Quisiera encontrar Ah Yo creo que la nederita estará Cerca de las fortalezas Chicos Si no me equivoco Debería estar Oye Me encanta mucho este Este túnel de De 2x2 Que estamos haciendo Brutal Hermano Me encanta Me parece una barbaridad Brother Wow 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 Hermano Y lo voy haciendo poco a poco Yo solito Brutal Brutality Este Usamos la pala Vamos a usar la pala ¿Por qué no? Bien Vamos a comer un poquito De la zanahoria Claro que si No se que efectos tiene Ah Por cierto chicos Tengo también Este Una patilla Con Con Vainas de oro Ok Aquí hay un gas Entonces hay que tener mucho cuidado Con los gas Eso si es cierto Y bueno Este He de admitir Que los Que las invasiones También O sea Volviendo a hablar de eso La verdad es que son Son demasiado poderosas Que por cierto chicos También Matando a uno de los invasores Este Me dieron un tótem De la inmortalidad Chicos Brutal No me lo traje Ahorita Porque no se No se por qué No se No se por qué rayos No me lo traje Sinceramente Eh 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 Que paso Que paso Que paso Quieren pleito Quieren pleito Brothers Si quieren pleito Ustedes me dicen Ustedes me dicen Ustedes me dicen Hermanos Quieren pleito ¿Dónde están Eh Creo que están arriba Bueno En fin Sigamos hacia adelante Entonces Hacia acá Brutality Este Nada Nada Vamos Pecamos Pecamos Ok 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 Pup Toma 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 Cambio Cambio Vale Vamos a ver Que me das Que más me das Que me das A cambio Este oro Este oro Me lo traje Desde Desde por allá Ah Mira Me dio Bueno Estaba Y es de gas ¿No? Bueno Veamos A ver Que tal Va Bien Este Ajá Pero ¿Por qué? ¿Por qué vienes hacia mí? Tú eres pendejo Agarra Agarra el oro Agarra el oro Pendejo Agarra el oro Agarra el oro Bien Perfecto Me das una de esas A ver A ver Que más A ver Que más das Bien Ah Una perla de Ender Esa me interesa Vamos a ver Que das ahí Que das ahí Vamos a ver Ah Mira Piedra del alma Me sirve Me sirve Me sirve La necesito Para agrandar Lo que viene siendo Lo de las verrugas A ver Esto un poco más de esto No Vale madres hermano No te me acerques Brother No te me acerques De verdad No te me acerques Hijo de tu mamá Mira Te sigues metiendo así Conmigo Y te parto la madre Más vaina del alma Está bien Está chido Está chido Está chido Vamos a tirarte todo esto Vale Perfecto Vamos a ver Que tiras Vamos a ver Tiki 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 Marchando Marchando ¿Qué es esto? ¿Qué es esta vaina? Esta vaina es de hierro Ah Me puedes dar hierro Oye Eso está cool Eso está chido Oxidiana llorosa Puede ser interesante Entonces Mira En vez de Esta vainita Sí Me va a llevar esta Oxidiana llorosa Vale Perfecto ¿Qué más me podría llevar? Enderpearls Mira La verdad es que Enderpearls Me llama mucho la atención Llevármela Mira Vamos a llevarnos esto La grábano La enderpearl Sí Sí Me gusta la enderpearl Me gusta esa Taca 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 Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Bloque del alma Brutal 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 Me gusta ¿Y qué más tenemos? Más de esto Bueno El hijo de tu pinche madre Deja de pegarme Ajá Vale Perfecto No me hagas No me hagas Que me ponga acerite Y me ponga a partirte la madre No No quiero la piedra negra La piedra negra Es una porquería La verdad Bien Excelente Vamos a ir agarrando Un poco más de esto ¿Qué más quito? Ah Voy a quitar esta Sí 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 Para obtener un poco más De esta vainita Vale Perfecto Brutal Voy a ir dándote Ey Tu mamá La aladilla ¿Qué es esta vaina? Un riñón ¿Qué es eso? Ah Eso es pedernal Ya va Ya va Ya va Un momento Un momento Tu mamá Toma 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 Tu vaina Bien Vamos a ver Ah No Nada Nada del otro mundo La verdad Ay ¿Qué es esto? Ah Un ladrillo Eso es un ladrillo De nether ¿Verdad? Ey Rescata Rescata Bruja Bien Perfecto Esto es Piedra negra Ladrillo Del nether Nada Nada interesante Nada interesante La verdad Bien Ah Mira Un libro Encantado Wow A ver ¿Qué trae ese libro Encantado? Velocidad del alma Nah Vale madre Ese libro Encantado Me la chupa Me la chupa Ey Ey Respeta 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 el flow Bien Veamos Este En vez de este netherrack Nah Voy a quitar esto Y voy a tener un poquito más de netherrack Claro que sí Vale Excelente Vamos a ver Hijo de tu mamá No me hagas matarte No me hagas matarte Con tu pinche madre Bien A ver Agarra Ajá Agarra flow Nada del otro mundo Esto es piedra negra Y que más Que me das ahí Otra flechita Una flechita de miércoles Dame algo Dame algo diferente Dame oxidiana Dame oxidiana Bueno Aquí tengo vaina del alma Perfecto Gracias A ver Que más tienes ahí Ajá Un hilo Bueno Está bien Me das un hilo Está chido Vamos a ver Que más das ahí Ah mira Das una de esas Brutal Vamos a ver Yo estoy aquí Tiki 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 Ah Nada del otro mundo La verdad Bueno Tenemos hierro Está chido Está chido Eso es Toma bitch Te la verga Te la verga Vale Te la verga Vale Excelente Bien Perfecto Nos vamos Nos vamos No necesito esta vaina de agua Vale Vamos para el carrizo brother Bien Que por cierto Podría armarme más lingotes de oro La verdad Sinceramente Quieres quitarme más lingotes de oro Me gano Ah Puedes armarme Puedo armarme más lingotes de oro Claro que sí 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 ¿Por qué no? Este Sería interesante la verdad Pero bueno En fin Yo creo que ya a estas alturas Ya podemos vivir en el nether ¿Sabes chicos? Porque tenemos un pico que se regenera solo No tenemos que estar pendiente Tanto de él O sea Ojo Solamente si tuviéramos que estar pendiente Pues nada Este No sé Vale Bien Picamos 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 Como unos desgraciados Ajá Más netherite Oye me encanta Me encanta hermano Quito esto Y quito este pedazo de tierra What the fuck What? Hay más Esto 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 Quito el pedazo de tierra Vale Perfecto Hombros ancestrales Ya ¿Qué hombros ancestrales? Miércoles me ganen Pero estás loquísimo ¿Cómo que hombros ancestrales? Escombros ancestrales Me ganen Vale Perfecto Picamos Picamos como unos desgraciados Vale Perfecto Excelente Brutal Y Aquí Ok 500 121 563 121 Bueno Vamos a picar Hasta Aquí hacia adelante Para ver hasta donde nos lleva Vale Excelente Y luego vemos la altura La altura No sé si estoy en lo correcto No sé si estoy equivocado O sea La altura en el nether Siempre es lo que más lucho De verdad Es lo que yo digo Verro hermano No sé No sé Estoy 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 dubitativo Diría yo Vale Excelente Mira Cada vez tenemos un pico mejor O sea En mejor calidad O sea Estoy así como que Wow hermano Wow Wow O sea De verdad Me encanta la reparación Brother O sea Me fascina hermano Me fascina Es lo que más me encanta De todo esto Vale Excelente Bien Seguimos picando Como unos desgraciados Vale Perfecto Brutal 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 Ok 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 Vale Vale Este es pana Ajá Bueno 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 Simplemente Hay que Subir con cautela Subir con calma Y todo debería salir bien En teoría Todo Todo debería salir bien Vale Excelente Vamos a intentar subir Vale Perfecto Ok Vale Bien Perfecto Vamos a seguir explorando un poquito Y cualquier cosa Si no encontramos lo del Blaze Ah Lo del Blaze No No recuerdo exactamente Cual era la coordenada Y no lo tengo a la mano Chicos Ojalá que podamos encontrarlo Ojalá que podamos encontrarlo De verdad Espero que lo podamos encontrar Bueno Lo que tengo anotado De coordenadas Deben ser partes De lo del Blaze ¿Sabes? Entonces Bueno Vamos a ver Vamos a ver Chicos Este Me meto por aquí Tukiti 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 Eh, eh, eh ¿Será que es aquí abajo? Ah, mira Mira eso Mira eso Ah, tenemos diamantito Perfecto Vamos a meter un poquito De netherrack aquí Vale, excelente No, de netherrack No, yo estoy que meto oro ¿Sabes? No sé No sé No sé qué meter Nada, voy a meter Esta vaina de cocinar Porque no necesito cocinar aquí Porque tengo esta vaina De La espada esta de oro Vale, vamos a subirme El brillo de la pantalla Porque no veo un carrizo Por alguna razón Se me Lo veo súper oscuro Este Una espada de oro No Ok, vale Perfecto Veamos Veamos Oh ¿Qué es esto? Ah, no, no, no Solamente una salida Vale, perfecto Brutal Ok Ah, esto creo que puedo picarlo Ojo, ojo, ojo Es verdad, es verdad, es verdad Es verdad Se me olvidaba Se me olvidaba, chicos Sorry, sorry, sorry Bien Ok Veamos Pasamos por aquí De una manera tan XD Bien, veamos Oye, me encanta como suenan mis botas En los ladrillos De verdad Me parece lo más Lo más chévere del mundo Sinceramente Como suenan estos ladrillos Cuando los pisas Sinceramente Vale, a ver A ver, a ver A ver, a ver Voy picando 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 Marchando Marchando Panananana Marchando Ok, ok, ok Cuidado 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 No sé por qué No sé por qué Esto está así Ah, mira Una armadura de caballo Bueno, bueno, bueno De diamante Bueno, bueno, bueno Me la quedo, ¿no? Sí, sí Yo creo que me la quedo No voy a craftear nada aquí Creo Entonces voy a quedarme esto por acá Este tronco de pino Lo voy a dejar aquí Ladrillo de neer No, me vale madre Bien Veamos Por aquí ya hemos pasado Sí, 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 sí Ya hemos pasado por acá Sensacional Entonces fíjate Brutal Ya tenemos medio dominada Esta zona Más que esta zona Tenemos dominada La vaina La fortaleza como tal Porque Fue fácil en teoría Bueno Es una fortaleza Yo diría que abandonada ¿Sabes? Pero bueno Tampoco creo que le hemos sacado Todo el provecho del mundo Pero bueno Lo Lo que queremos como tal En teoría Guau, guau, hermano Guau, guau, guau Guau, guau, guau Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, hermano Bien Nice Vale No pasa nada No pasa nada Entonces bueno Vamos a volver por Por esa Por esta zona de fuego Que creo que ahí es donde estaba la Ok, donde quiera Estoy subiendo, ¿verdad? What the fuck What the fuck, hermano What the fuck, hermano Que creo que aquí era Donde estaban los blazes ¿Sabes? Si no me equivoco Si no me equivoco Menos mal que no piqué La vaina de los blazes Porque la verdad Ok, cuidado, hermano Eh, 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 eh Pensaba que me había visto Pensaba que me había visto, hermano Ah, nada Nada, nada Esta es solo la entrada Bueno Es verdad, es verdad Ya me acordé Por alguna razón Mi cerebro decía No, Megan Recuerda que Que cuando tú entraste la otra vez Punchica punchica Oye, me encanta Me encanta como salta este O sea, tiene tremendo ritmo Eh, que yo tengo el ritmo Eh, que yo tengo el ritmo Ok, vale, vamos a Que agarro, que agarro Que quito, que quito Dos palos de madera Lo voy a quitar No creo que tenga que Que hacer antorchas Ni nada parecido Vamos a quitar Este bicho por acá Y agarramos esta glowstone Perfecto Brutal 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 Y dejo una Nada, dejo un par Sí, dejo un par Para Sí, simplemente dejo un par Chicos Bien Perfecto Voy picando todo esto Brutal 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 Limpieza Y bajamos por aquí Excelente Tremendo Por aquí no pasamos ¿Verdad? Yo creo que no No, por aquí Ah, no, sí, sí Pasamos Obvio Sí, sí, sí Por aquí sí pasamos Ok, escucho un pinche gas Por allá Pero está bien Todo chido Por aquí no veo antorchas Tengo miedo Sinceramente Tengo miedo Bueno, vamos a comer un poco Antes de pasar Vale, excelente Excelente Brutal 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 Esto es De un gas O algo parecido No sé, no sé hermanos Pero bueno Bien, bien Picamos, picamos, picamos Picamos, picamos Picamos, picamos Picamos, picamos Picamos, picamos Picamos, picamos Nada Bueno hermanos ¿Por qué me cuesta tanto Esta vez encontrar lo de blazes Y las otras veces Lo he hecho rapidito? O sea, inclusive No sé si Bueno, en fin Vamos a seguir las antorchas Ok Que bueno Yo sé que aquí no había antorchas Y por eso Yo dije Ah, mira Por aquí no pasé ¿Ves? Por aquí pude Ajá Por aquí ya pasamos No, no, no Por aquí Ajá Y aquí pusimos una antorcha Aquí pusimos otra Aquí pusimos otra Ajá Por aquí pasamos Por la lava Ajá Ok Y por aquí Deberíamos de Ok Aquí hay una subidita Interesante Interesante No había No me había percatado De esto por ahí Vale Excelente Yo mato a estos Pa' catar hermano Chukiti 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 Betality Bien ¿Dónde estás? Ajá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok Vale, vale, vale Yo paso por aquí Y por aquí es donde están Los blazes Vale, perfecto Perfecto Ubicadísimo Ubicadísimo Listo Ya pues Ya, ya, ya Suficiente Suficiente ¡Eh! 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 ¡Épale! ¡Épale! Perfecto Perfecto Brutal Ganamos Estas varitas de blazes Son nuestras Vale, perfecto Mía también Mía, 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 mía Todo mío, todo mío Todo chévere Oye, sensacional Tenemos dos varitas de blazes Necesitamos un poquito más Y estamos listos ¿Verdad? Yo creo que sí Perfecto Ok, aquí vino otro Aquí vino otro ¡Eh! ¡Eh! ¡Véngase! ¡Véngase! Tremendo Brutal, hermano Brutal Oye, oye Otro nivel Y eso que el arco No tiene looting Imagínate Oye, si la espada Tiene looting Mis otras armas También tienen looting Por default ¿O qué onda? Porque veo que Están saliendo Demasiadas varas de blaze Sinceramente Oye, yo creo que el fuego Mira, yo tratando De ponerlo un poquito más Traigan Que el fuego Debería alimentar A los blazes O sea, volverlos más Más fuertes Sabes Según yo, ¿no? Oye, esta Está Por aquí Ya pasamos Por ese Por ese pasito Yo creo que no, ¿verdad? Era interesante Ver Que podemos encontrar Por ahí No sé dónde estará Ok, ¿qué pasó? Salió más Ah, mira, hay más Véngase para acá, hermano Véngase para acá Que te necesito Para hacer pociones, brother Ahora bien También necesito slime, chicos Entonces necesito Sí, 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 sí Voy a necesitar un poquito De todo A ver Si yo paso por aquí ¿Será que por acá Hay algo interesante? ¿Será? 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 Eso es Eso es Eso es Ok, yo esquivo Perfecto Brutal Perfecto Brutal Oye, oye, oye Sensacional Quisiera pasar por ahí A ver, a ver, a ver Que ahí hay varas de blaze Oye Tremendo, tremendo Tenemos un montón de spawn de blazes Vale, perfecto Brutal, brutal, brutal Entonces ahorita vamos a volver Para los de allá Ok, hay más por ahí Hay otra vez Otros más What the fuck, hermano What the fuck, hermano What the fuck, what the fuck, what the fuck What the fuck, brother Epale Eso es Eso es Vale, vale Apagamos, apagamos, apagamos Cuidado, cuidado Que se prende la casa Que se prende la casa Vale, perfecto Brutal Pero no calientes todo esto Que después me lo matan Ajá, vale Excelente, excelente Me lo maman Me lo maman Bien, perfecto Aquí hay más Hay más Bien, vamos al otro spawn Que creo que está por allá Creo que está por allá El otro spawn O sea, yo ni me acuerdo Ajá, aquí está el otro Epale ¿Qué pasó, hermanos? Estaban matando a sus hermanos De por allá Vale, excelente Asómate Apagata Perfecto Brutal Oye, Dios santo ¿Quién diría? ¿Quién diría que me encontrarían aquí? El meganio En el que no sabía Este No sé que no sabía Bueno, el que no sabía Varias cosas de Minecraft ¿Quién diría? Que ahorita se encontraría Actualmente por acá Mira Ay Dios santo mío Ay, Diosito mío Ay, Diosito mío Ay, Diosito mío Ok Ay Dios Y va rápido el bicho ese El hijo de perra El hijo de perra este De verdad Excelente Brutal Brutal Bueno, yo Lo maté demasiado fácil La verdad Lo maté demasiado fácil No debí haber llorado tanto Bien, excelente Brutal 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 Este es de ¿De qué? Ok Pila, pila, pila Cuidado Cuidado que ahí hay Ah, mira Ahí hay uno Ahí hay Wither Esqueleton Wtf hermano Ok Épale Épale ¿Qué pasó, brother? ¿Qué pasó? Ahí hay Aquí ¿Qué hay aquí? Ah, no Este es de Ah, este es de esto Vale, vale, vale Vale, vale Cuidado, cuidado Cuidado No me No me quemen No me quemen Por favor Toma, bitch Toma, bitch Eso es Vale, vale, vale Vale, vale No, yo pensaba que este spawn era de Esqueletos Wither Los bichos estos raros Vale, excelente Vamos a ver si podemos aniquilarlos Perfecto Brutal Fueguitos Fueguitos para todo el mundo Excelente Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Tuku, 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 tuku Tuku, 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 tuku Tuku, tuku, tuku Brutal, brutalite 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 Perfecto Excelente Ajá ¿Qué hay por ahí? Veo si Ok Tengo miedo Tengo miedo, hermano Tengo miedo No, no dropeo ninguna cabeza Inutile ese Vale, excelente Mira, aquí hay más Hay otro de estos Vale, excelente Vamos a ver Epale, epale, epale Pero qué locura es esta Se crearon como tres Se crearon como tres Me dieron, me dieron, me dieron Mayday, 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 mayday Vale, excelente 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 Uy, dios santo Pero qué puntería tan buena Pacata Perfecto Pero no tanto como la mía Por allá creo que hay más Blazes por ahí Mira, tenemos ahorita 12 varas de blaze Brutal Uy, 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 uy Aquí hay más, aquí hay más Aquí hay más, aquí hay más Cuida, cuida, cuida Aquí va me gane Vale, excelente Epale Epale Brutal Fabuloso Brutal Pero no quemes No quemes las vainas Hermanos Que después no No puedo lutear nada Bien, vamos a apagar estos fuegos Claro que sí Perfecto Brutality Vamos a comer algunas Algunas de estas vainitas Excelente Y vamos a ver si nos Legramos encontrar con otros Con otros de estos ¿Cómo es que se llamaban? Con otro esqueleto Ay, dios santo mío Pero Eso 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 Brutal Brutal Brutality Oh Oh, ok, ok, ok Se me olvidó Mira, ¿quién diría que Que los esqueletos estos oscuros Saldrían ahí? Sale carbón Ah, pero no tengo la No tengo la pinche cabeza No tengo la cabeza Cuidado, 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 cuidado Cuidado Eso, eso Muérete 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 Bien, perfecto Me quedo con esta vara de blaze Perfecto Brutal No, no, tengo Esta no es una cabeza De esqueleto Ay, dios santo mío Dios santo Pero déjeme tranquilo Wow, wow, wow Me hizo un predict Me hizo un predict Que elijo de su mamá este Vale, perfecto Metemos este Menos mal que tenemos una pechera Con protección al fuego Perfecto Ah, y por cierto chicos Este En la invasión Que nos hicieron de los aldeanos Este De una manera tan XD Me mataron Y perdí obviamente La armadura Pero no la perdí Este Por completo Ajá Me gané Como así Ah, bueno Simplemente morí Pero Este Antes de morir Puse agua Y al poner agua Este Ok Dios me Tiro sin fuerza Brutal 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 Brutality Vamos a ver Este ¿Dónde está ¿Dónde está el esqueleto este? Oye El esqueleto este Ese lo mato De solo dos Dos golpes críticos Entonces Pues nada Este Eso pues Bien, perfecto Me doy la vuelta Me doy la vuelta Espero que Que se generen algunos Vale Se generaron Perfecto Vamos a ver Uopale Epale No te cubras No te cubras Con el spawn No te cubras Con el spawn Pinche idiota Excelente Brutal 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 Otro nivel Bien, perfecto Me quedo con esta varita Unas cuatro más Y ya Sí Unas cuatro más Tampoco voy a hacer Mire Si hago esto ¿Cuántas creo? Ah, mira Creo dos Brutal Brutal Fabuloso Bien Eh, eh Escucho un cerdito por ahí Bueno, no pasa nada Vamos a meternos por acá Taca, taca, taca No, todavía no se crean más Bueno Vamos a ver Uop Bien Oye Ah, ok Llegué a decir que mis flechas no son de fuego No, sí son Sí son de fuego Parece que los Wither esqueletos no sé qué Opale Dios santo Dios santo, hermano Dios santo Una barbaridad Guau, 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 guau Hermano, cuidado, 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 cuidado Vale, excelente Pico esto, pico esto Epale Brutal Eso es Brutalísimo Pácata Pácata Excelente Oye, qué fácil es el Minecraft, ¿no? Y después de morir como diez veces Y después de recibir una invasión Que casi me parte de la madre Imagínate ¿Dónde estás? Ah Tú estás ahí Bueno, parece que no te voy a lootear Pero bueno, está bien, está bien Ah, mira, si te looteas Perfecto Tenemos Ah, solamente una más y ya, ¿no? Sí, una más y ya Vale Una más y estamos listos Bien, perfecto Ok Se creó Ah, pensaba que se había creado Bien, vamos a quitar este fueguito Por favor Ah, no Este fuego es mío Ups Bien Eh, digo Uh, 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 uh Me fui, me fui, me fui Vamos a ver si se genera otro Por favor Vale, ¿cuánto tiempo llevamos? Por cierto 34 minutos Imagínate Bueno Este, lo hacemos y volvemos a la casa Y les voy a mostrar Cómo sigue la construcción De nuestra casa principal Vale Mira, se creó, hermano Brutal Brutal Eh, palé, 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 palé What the fuck Pero miércoles La metralleta, pues La metralleta, hermano Vale Aniquilado Sube Ahí va Perfecto Brutal Ya, 20 Listo Ya tenemos 20 Entonces serían 40 Total balas de blaze Brutal No tenemos ninguna cabeza Del Wither por ahora Pero está bien El Nether está en la posición 73 Eh, 97 Entonces vamos a esta dirección De por acá Entonces, pues nada Perfecto Mira, justamente por aquí Es donde yo abrí el hueco Brutal 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 Brutal, hermano Brutal Bien, perfecto Tenemos esto por aquí Sensacional Nada, nada Nada Ok Están llamando el fuego El fuego me está llamando, hermano Esto Tú eres un blaze Ah, no Esto es fuego Vale Bien, vámonos entonces Oye, pero tremendo Que hayamos encarado Nuestra cara Contra un esqueleto Wither Brutal Ah, si ustedes quieren Que nos enfrentemos al Wither Ustedes me dicen Chicos, no sé para qué sirve Enfrentarse al Wither La verdad O sea, no tengo La más mínima idea O sea, si te soy sincero Este Pero Pero nada Si quieren que lo hagamos Pues lo podemos hacer No tengo ningún tipo de problema Con ello Yo creo que estamos Muy mamadísimos Como para morir Frente a un pinche Wither Diría yo Bueno Este Hay gente que Hay gente que ha estado Full diamante Y le cuesta De verdad Yo creo Creo que le cuesta Pero bueno En fin Este Bien Vamos a picar Taka taka Oye, esto lo piqué Con el pico Cuando tenía una eficiencia Más baja Y la verdad es que estoy Wow Vamos a picar Mira, simplemente para Para O sea, simplemente por Por moro Voy a picar este lado O sea, una brutalidad Hermano Una brutalidad Mira esa vaina Mira esa vaina Brother Que brutalidad Hermano Bueno, voy a Voy a cerrar esto así Vale, perfecto Y vamos por acá Ah No, me gusta más Ok Me gusta más por acá Me gusta más por acá La verdad A ver Ok, ok No me pegue No me pegue Ok Bien Nada, nada, nada Ah, bueno Nada Nada del otro mundo La verdad Ah Eh Ok Ok Vale Vale, excelente Vale, excelente Vale, vale Eso es Bien Éxodo Éxodo lirical Pero es para allá Hermano What the fuck Bueno, en fin Vamos a ir para acá Entonces Vamos a ir por aquí Por aquí Por aquí Por acá Por allá Por acá Vale, excelente Vamos a agarrar un poquito más De esta vaina No tenemos espacio Tranquilos hermano Yo agarro Yo libero espacio Solamente por ti Brother ¿Por qué? Oye, sería muy cool Tener una Una sala blanca ¿Sabes? Sí, yo creo que la sala blanca Más que con lana Queda mejor con cuarzo ¿Sabes? Según yo Según lo que yo creo Según mi experiencia Bien Quitamos esta vaina Para tener más de esta vaina No, quiero esa vaina Para tener más de esta vaina Vale, perfecto Vale, excelente Vamos a picar todo esto por ahí Taca, 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 taca Brutal Brutal, brutal, brutal Este Lo de la piedra Se destrarme Este Algún día Encontraremos otra Perfecto Ya tenemos una más Eso está muy Pero que muy bien Me parece lo más Tremendo y sabroso En go posible Pero bueno En fin Dios santo, brother Es que esto es Dios Dios Solamente lo hago por morbo, brother O sea, porque No creo que lo que yo esté haciendo Sea explícitamente necesario Hermano No es necesario Todo este Picasso Es innecesario Hermano Pero se ve Fabuloso Wow Es que se siente Se siente de verdad Que tú Tú lo llegas a hacer Algún día en Minecraft Chicos Si juegas Minecraft en PC Llegan a tener un pico así Mira Un pico con esta eficiencia Dios santo La irrompibilidad Y Agregale reparación Y la verdad es que Wow Este Ya solamente faltaría fortuna Y estaría Y este Este pico sería 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 la bomba Sería la bomba Que por cierto Gracias por Hacerme llegar eso Entonces voy a esclavizar Otro aldeano Para que sepa reparación Vale Entonces bueno A ver Este 900 No 73 Y esto va a ir aumentando Y vas a ver Vale Perfecto Excelente Mira Aquí voy a ir Agar Eh Eh Ajá Ok Vale Vale Excelente Lo único Si llega a aparecer Un gas Tengo que tener Cuidado de Ok Cuidado hermano Cuidado 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 Ok Bien Tengo Nada interesante Bien Seguimos entonces Brutality Ok 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 No quiero nada Nada que ver con esa Con esa boina que te quema Oye Tengo que ir para allá Bueno Vamos a picar hacia acá Entonces a ver Si llegamos a encontrar Otra Otra forma de ir para allá Porque la verdad No quisiera pasar en medio De charcos de lava Por el momento Ahorita mismo que tengo blazes No No Gracias No gracias Este Lo que si me gustaría Sería buscar Los cubos de magma Brother Los cubos de magma Sería lo único Que me gustaría En teoría Ahorita Encontrar Sabes Creo que acabo de encontrar Más tierra del alma Ajá 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 Vale Excelente Vamos a picar entonces Por acá Brutality Ok 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 Cuidado 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 Ajá No sé por qué Pero se iluminó todo Y dije Ok A la madre Bien Perfecto Brutal Brutality Brutality Mira Ahí hay Ahí hay arena Pero Para qué Bien Vamos a Picar un poco Más que picar Vamos a subir Excelente Brutal Es que si Siempre hay una Una forma diferente Para pasar por allá Que no sea Caer en un charco de lava O sea Por encima de un charco de lava A ver Vamos a saltar Excelente Un salto Sin muchas complicaciones Vamos a ir Al 73 Que es Más o menos Para esta dirección Eh Colegua Saltamos Brutal Eh 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 Ok 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 Brutalísimo Brutalísimo Dios santo Me estoy partiendo las piernas De una manera tan ricolina Que yo digo Wow hermano Wow hermano Bien Perfecto Brutality Excelente Brutality Brutality Ok 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 Cuidadito Cuidadito Y esto va por acá Perfecto Abrimos Abreme paso Abreme paso Hijo de su perra madre Bien Excelente Seguimos 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 73 Y el 97 Va por allá Vale 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 Brutal Brutal Hermano Brutal Bien Perfecto Picamos 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 Te imaginas que encuentro otro Otro pedazo de piedra central por acá Sería fabuloso la verdad No 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 Yo voy a picar todas las piedras central Que sea necesaria O sea para poder estar full Full netherite Ahora bien Que voy a investigar Un poquito Si voy a investigar un poquito Nada más Wey Un poquito no más Mira apenas estoy escuchando lo que estoy diciendo Porque esta vaina Dios santo Esto parece una construcción Esto parece un taladro ahora Brother Para que necesitas un mod De De buildcraft Si tienes un pico con eficiencia 4 En el nether Brother Si esto de verdad es Wow Wow Una barbaridad hermano Una barbaridad Ok cuidado Bien 140 Por donde vamos Ah bueno Por aquí Por aquí entonces Por aquí Póquete papá Póquete Póquete Soporta 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 Las únicas zonas de descanso Serían estas Cuando agarró orito Bien Agarró más netherrack No sé No sé Bueno Vamos a quedarnos con el orito Está bien Está bien Está bien Está chido Está chido hermano Bien A ver A ver A ver A ver A ver A ver Por acá 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 Perfecto Brutal Brutality 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 Hermano Nada Nada que temer Nada que temer Eso es, necesito Crearme pociones contra el fuego Pero no sé si voy a necesitar los cubos de magma Para eso Ok, 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 ok Ok, vale, vale, vale Ok, bien Ok Bien, nice, tremendo Brutal Cuidado, cuidado, cuidado Vale, eso es Vamos a picar hacia acá, hacia esta dirección, hermano Vale, 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 brutal Y a qué dirección En qué dirección estamos en Z Z estamos 24, deberíamos estar 97 y en la X deberíamos estar 73, estamos 105 Entonces bueno, ahorita aplicamos un poquito Para Z, vale, claro que así Hacemos la técnica del Remolino, claro que yes, acá para Agarrar un poquito de De velocidad Bien, 50 y pico en Z Y estamos a punto Vamos entonces a ir en diagonal para acá No, 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 hermano Esto es wow Wow, wow Y la lava aquí creo que va más rápido Que inclusive el agua, brother Por alguna razón, siento eso O va a la misma velocidad, chicos ¿Qué dicen ustedes? O bueno, el que lo sepa El que lo sepa A ciencia cierta De forma El que lo sepa, pues Bien A ver 79 Estamos en X 78 en Z Entonces vamos para acá Vale, 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 vale 80 y pico en Z Ok, vamos a meternos por acá Vale, excelente Ajá Vale, excelente Por fin, hermano Dios santo Aparecimos desde abajo Dios Brutal, brutal, brutal Hermano Vamos a meternos Perfecto, chicos Brutal Brutal Fenomenal Bien Entonces Vamos a ir En vez de De ir por acá Por esta zona O sea, por Por donde los aldeanos Vamos de una vez a nuestra casita Vale, si les parece Bien Ah, bueno Pero antes Antes, antes Tenemos que dejar un poquito De Nelrack aquí Porque va a ser un fastidio Crearse un barquito Con esta vaina tan llena Entonces, bueno Pues nada O sea A ver Esto va acá Tutu Excelente Voy a crear esto aquí Esto va por acá Quito esto Perfecto Excelente Excelente Bien Vamos a hacer Esto Esto y esto Vale, vale Nice Oye, Megarium Pero Es muy innecesario Este barco, ¿verdad? Sí, es súper innecesario Porque podría haber pasado Tranquilamente nadando Pero Yo creo que así Horramos tiempo ¿Sabes? O sea Vamos por acá Relajadito Todo tranquilazo Mira, hasta podríamos pasar por acá Sí, sí, sí Sí, sí Porque Quieras o no Igualmente estamos avanzando A ver A ver, a ver, a ver Estoy restando porque por acá Hay un lago así A esta dirección Exactamente Perfecto Brutal Y vamos Bien, bien, bien Sensacional Sensacional, hermanos Vale Seguimos avanzando por aquí Tucu, tucu Hago esto Tucu, tucu Brutal Tucu, tucu Eso es Sensacional Vamos a quedarnos con el Con el barquito Chiquitito Que si podía navegar Y vamos a darle Con todo, hermanos Saltamos los minúfares Brutal Oye, oye Me van a decir que no Pero Estoy Haciendo Parkour Ahí Súper chévere ¿No? Yo diría que sí, hermanos O sea No me digan que no Yo creo que sí Yo creo que lo estamos Haciendo muy Pero que muy bien Bien, a ver Vamos por aquí A esta dirección Haciendo ¿Dónde vamos ahora? Sí, seguimos por acá Seguimos a esta dirección Bien Perfecto Brutal Brutal ¿Te imaginas aquí Haciendo parkour Con netherrack Encima de En En lo que viene siendo El mundo real O sea, bueno El mundo principal O sea Demasiado Demasiado cool Bueno Yo nunca lo he hecho Uy Me siento Me siento Me siento Me siento Mafioso ¿Sabes? El super x De ello El super x De ello Vale, excelente Vamos a picar aquí Taca, taca Pico esto Pico esto Pico esta vaina Pico esta vaina Pico, pico, pico Pico, pico Pico gordorito Pico gordorito Ajá 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 Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Subimos y Seguimos Tukiti 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 Comemos zanahoria Hijo de tu pinche madre Bueno En fin Vamos a Picar esto y listo Bien Nice No estamos recolectando nada Porque obviamente Ya sabemos que Tenemos el inventario lleno Pero bueno Vale, se está haciendo de noche Es hora de mostrarle a estos mods Quien es su papi O que onda O me quedo quieto Ah, me voy a quedar quieto Bien, vamos a meternos aquí Con este barquito Perfecto Y vamos derechito Para nuestra casa Si no me equivoco Este laguito Este laguito nos debería llevar Derechito al portal viejo Que por cierto chicos Este deberíamos Investigar un poco más En ese portal Alrededor de ese portal A ver si logramos Encontrar alguna otra fortaleza O algo parecido Porque Tú al abrir nuevos portales Ves nuevas cosas Cercanas a este En vez de estar Yendo así a lo loco Ah, por cierto chicos Esta lava la puse yo Esta la puse yo Porque Recuerden que me habían Habían atacado Habían invadido Entonces Yo agarré un pote de lava Y después dije No, necesito uno de agua Pero como iba corriendo Dije No, mira La dejo ahí Y agarró agua del océano Y listo Entonces bueno Hice eso chicos Bien Estoy viendo que aquí Hay un pinche esqueleto Hijo de su mamá Que quiere morirse Que no sabe Donde se está metiendo Entonces Bueno, pues nada Que se venga Vente para acá hermano Vente para acá Vente para acá Que escondiéndote del sol O que Véngase para acá Perfecto, excelente Nuestro Nuestro pico Nuestra hacha Reponiéndose poco a poco Perfecto Y aquí saltamos Tukiti 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 Total Oye, me falta poner unas Vallas por aquí, ¿no? Creo Diría yo Pero bueno En fin, chicos Esta es la construcción La construcción Que he hecho por el momento Miren que barbaridad Que locura, ¿no? Brutal Brutal, ¿verdad? Este Todavía falta No sé si arriba Poner algo O si poner piedra Por aquí abajo Para que parezca Que lo está soportando El vidrio Que está O yo que sé Este Y bueno Ya les voy a mostrar Cómo se ve por Ay, hijo de tu mamá Pinche madre tuya Pinche madre tuya ¿Hay más por ahí? Bueno, no sé Bien, perfecto Brutal Brutal Vamos a meternos por aquí Tukiti Sensacional Y bueno Así se ve por aquí Por el segundo piso Y por el primer piso Se ve de esta manera Chicos Puse esto De esta forma Puesto que Aquí vamos a poner Tanto las verrugas Como lo que vienen siendo Estas vainas de frascos Y todavía faltan Las bromas Para que tenga agua Lo chévere Es que ya tengo Blaze Que voy a aprovechar Y ponerlo aquí Brutal Y bueno Este Solamente nos faltan Los cubos estos De magma Este No sé si Si la carga de fuego Será Será Algo que Que vayamos a utilizar En algún futuro Pero por algún Por algún motivo Aquí lo tengo Este También tengo las patillas Doradas Que no las tengo Por el momento Pero bueno En fin También sé que vamos a necesitar Redstone Entonces Simplemente ir a buscarla Por allá En el segundo piso De la casa Y listo Ah, por cierto Aquí abajo de las escaleras Ya aproveché Y abrí Lo que viene siendo Un hueco por acá Para poder entrar Exactamente Y aquí Es Literalmente Lo que he picado Por el momento Piqué hacia abajo Puesto que si seguía picando Hacia acá Hacia esta dirección Este Se iba a abrir un hueco Miren Ok Vamos a Ya Bien Este Vale Excelente Miren Bueno, bueno, bueno Aquí ¿Ves? Se abre un hueco para acá Y me quedaría así como que Ajá Aunque Aunque también sería interesante Crear una construcción De este lado ¿Sabes? Sería también otra Otra cosa muy cool La verdad Pero lo pensaré Lo pensaré Bueno chicos No me dejaré el video por acá Espero que les haya gustado Dejen su like Compartan, comenten Dejen su me gusta Todo lo que quieran Y bueno chicos Nos vemos en la siguiente Bye 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 I'll always be a child At the bone At the merry go Round Even though I'm grown I know I'm still a child At the bone Cause I merry go Round ¡Gracias!